Tanto tiempo que hablamos tú y yo y nunca Entre los dos hubo un tema de importancia A pesar de que siento algo por ti, nunca Yo te pregunté qué significa o qué concepto Tienes el amor que es para ti Y dentro de tu ego hay un lugar para este amor Que siento por ti, que sé que te vi Y claro que te importa porque mi amor es solo para ti Y dentro de tu ego hay un lugar para ti Y dentro de tu ego hay un lugar Yo te pregunté qué significa o qué concepto Tienes el amor que es para ti Y dentro de tu ego hay un lugar para este amor Y dentro de tu ego hay un lugar para este amor Porque mi amor es solo para ti Y claro que me importa Porque mi amor es solo para ti Y dentro de tu ego hay un lugar para ti